En Estados Unidos pasó una weá con la religión, pues weá. Los protestantes eran muy... Porque la weá protestante, otra weá que introduzco Lutero, es que la weá es entre vos y Dios. No necesitáis una estructura intermediaria. La weá católica, no, pues pura estructura esa mierda. Porque tenía el cura de la esquina, después el obispo, el cardenal... Sí, pues claro, una estructura antes de llegar, ¿cachai? Y la weá es que en Estados Unidos, por muy muchos años, los evangélicos protestantes y los mormones no se involucraban en asuntos de política. De hecho, veían involucrarse en asuntos de política como una weá de pecado, porque están metiendo en una weá terrenal y bla, 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 y más encima. El Estado es una weá que como aparenta a la iglesia católica. Después, la iglesia protestante en Estados Unidos, un sector por lo menos bien grande, se empezaron a meter en política en los años 50-60. Y los mormones, mucho más tarde. Los mormones, no, bueno, te metas en política, no vale la pena. De hecho, en Salt Lake City, los weones eran la mayoría de la población, y el alcalde, bueno, era un weón, que no era mormón, no era un judío, porque, por ejemplo, de, no sé, partitudo de 200.000 votantes que había en Salt Lake City, contando a los mormones, votaban como 5.000, que los mormones, no, no, votar esta weón no nos interesa. De hecho, eso era... O sea, mantenían al margen, y había un artículo que citaba, que se sometían a las leyes que estaban, digamos, para la comunidad, pero que no era esa incumbencia. De hecho, ese era el gran de muchos gobiernos. De hecho, a los mormones, vos que fuiste en esa weá, tal vez escuchaste las guerras del estado de Estados Unidos frente a la iglesia mormona. De hecho, los weones, los mormones pararon milicia y weá, porque el gobierno federal de Estados Unidos, estos weones tienen... Piensa que era Estados Unidos antes que fuera de Estados Unidos de ahora. Todavía no existía California. Todavía estaban los indios, se llamaba la frontera. Y lo que tenían miedo que estos weones, los mormones, hicieran un estado aparte en esa zona, que si está claro, una autonomía. Entonces, mandaron al ejército federal y los mormones, como eran de esos lados, emboscaron a varias unidades del ejército que no conocían a esa weá. Al final, los pudieron subyugar, ¿cachai? Pero se llegó como un acuerdo tácito, decía el gobierno federal. Y los weones, tal vez creo que interpretaron esta bola lo que es del César a los del César, una weá así, pero déjenos tranquilos.